La segunda emoción El recuerdo de tu adiós Nostalgia de tu río Selva de mí, yo sigo semblón Nostalgia de tu río Selva de mí, yo sigo semblón Libra todo mi ser Al cantar a mi canción Y al evocar tu ser Yo repito un voz Muere mi corazón Y al evocar tu ser Yo repito un voz Muere mi corazón Bajo tu cielo estaré Saltaculante mi ser Como en aquellos tiempos Cuando era chango Quiero volver Y sentir en el aire Aromas de albahaca Para el carnaval Segundita, señor Las llores de mi jardín Tan hermosas lo son Como eres tú, mi dueña Dulce salteña de mi ilusión Como eres tú, mi dueña Dulce salteña de mi ilusión Si yo pudiera volar Si yo pudiera volar Como un libre sol Y cantar en tus rejas En una noche primaveral Y cantar en tus rejas En una noche primaveral A la vuelta Bajo tu cielo estaré Saltaculante mi ser Como en aquellos tiempos Cuando era chango Quiero volver Y sentir en el aire Aromas de albahaca Del carnaval Quisiera morir En una borrachera Por el gesto de amarte Me trajo problemas Otra vez el vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor Te he vivido Dime cantinero Sabes de penas A los cuantos tragos Te olvido de ella Ella me cambió Por una soneda Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya lo quiero Saber de su vida Recordar tus besos Solo me lastima Otra vez el vaso Y ahora sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Todos hablan Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición Y es fuerte diferente Si bien que frío se siente El andar sufriendo por mal y amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Si es casi necesaria Si eso soy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo Aquí abajo se les sufre No hay opciones Los días que se gastan Dedicándole canciones Con alcohol Con mucho alcohol Aquí abajo se sufre un montón Aquí abajo donde estamos lo decepcionado Llorar, fumar, tomar, rogar Si es casi necesaria Si es casi necesaria Si eso soy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo se les sufre Pero hay opciones Pero hay opciones Los días que se gastan Dedicándole canciones Con alcohol Mucho alcohol Aquí abajo se sufre un montón Con alcohol Con alcohol Con alcohol Con alcohol Concohol Creos Buscad Buscad Clare Buscad Buscad Gracias por ver el video.